Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablar sobre la jubilación forzosa, una cuestión que genera muchas dudas y no es para menos, porque en la última década ha padecido diferentes modificaciones legislativas. En el vídeo de hoy vamos a explicar cuál es la normativa vigente en la actualidad sobre la mal llamada jubilación forzosa. Y me refiero a mal llamada porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no obliga a ninguna persona a jubilarse. Sin embargo, existen situaciones como una extinción de la relación laboral por haber alcanzado cierta edad o la extinción de la prestación por desempleo, el paro o el subsidio para mayores de 52 años que puedan obligar a una persona a solicitar la pensión de jubilación sin que esa sea su voluntad expresa. Sin embargo, no debe confundirse la jubilación forzosa que voy a explicar en este vídeo con la jubilación anticipada involuntaria, a la cual coloquialmente también se la conoce como jubilación forzosa, pero que es una cuestión diferente que voy a explicar en otro vídeo que probablemente publicaré la semana que viene. Se trata de una modalidad de jubilación anticipada que permite a trabajadores que han visto extinguida su última relación laboral de forma indeseada por un despido colectivo, un despido objetivo, una extinción por modificación de las condiciones laborales o por incumplimiento empresarial grave, por citar algunos ejemplos, y pueden solicitar una jubilación anticipada en unas condiciones más beneficiosas que la jubilación anticipada voluntaria que expliqué en uno de mis últimos vídeos. Si queréis conocer más detalles sobre esta jubilación anticipada involuntaria, estáos atentos porque la semana que viene publicaré un vídeo sobre esta cuestión y aparte os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo para quienes necesitéis la información ya mismo. Y si queréis conocer más sobre la jubilación forzosa, la jubilación anticipada involuntaria o cualquier modalidad de jubilación que exista en nuestro país, podéis comprar mi nuevo libro de cara a la jubilación que ya está a la venta en Amazon, os dejo el enlace en la descripción de este mismo vídeo y en el primer comentario, y en el mismo encontraréis información completa sobre todas las modalidades de jubilación existentes, así como derechos, cotizaciones e incluso consejos que ayudan a mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Y sin más demora vamos a ver la cuestión que nos ocupa en este vídeo, la jubilación forzosa de trabajadores, funcionarios y personas desempleadas. Si os gustan este tipo de contenidos, suscribíos a mi canal de YouTube, que es la mejor forma de ayudarme a seguir creciendo. Debemos partir de la premisa de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social no obliga a nadie a jubilarse, ni a los 65 años, ni a ninguna edad. De hecho, demorar la jubilación tiene una gratificación sobre la futura pensión, y existen varias fórmulas para compatibilizar la pensión de jubilación y el trabajo. Pero eso es un tema, aparte, que no es objeto de este vídeo. Quienes estéis interesados en la jubilación demorada y en otras modalidades de jubilación más allá de los 65 años, os dejo un enlace en la descripción de este mismo vídeo, que os conducirá a un artículo de mi blog labroteca.es, donde se habla sobre esta cuestión. Lo que vamos a tratar en este vídeo es la mal llamada jubilación forzosa, que no es más que una cláusula que pueda aparecer en los convenios colectivos que permite al empresario extinguir la relación laboral con un trabajador alcanzada a cierta edad. ¿Y cuál es esta edad? Por norma general, 68 años. Pero se puede reducir a los 65 años o a la edad de jubilación ordinaria que corresponda, dependiendo de los años que ha cotizado el trabajador, siempre que se cumplan ciertos requisitos. El primero de ellos es que la actividad empresarial esté encuadrada en un CENAE, ya sabéis, el número que se les otorga según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, en el cual exista una brecha de género superior al 20%, es decir, que las mujeres empleadas sean como mínimo un 20% menos que los hombres. En esos casos, el empresario puede extinguir la relación laboral con un trabajador una vez cumplida la edad de jubilación ordinaria de éste. 65 años o, en la actualidad, 66 años y 4 meses, si ha cotizado menos de lo que se debe cotizar para jubilarse a los 65 años. El empresario podrá extinguir la relación laboral con este trabajador siempre que contrate a una trabajadora por tiempo indefinido y a tiempo completo. Es decir, no se puede extinguir la relación laboral si no se contrata a una trabajadora con estas condiciones. No se puede contratar a trabajadoras temporales ni a tiempo parcial para justificar la extinción con un trabajador que ya ha alcanzado la edad de 65 o 66 años para jubilarse de forma ordinaria. Además, otro requisito es que el trabajador que va a extinguir la relación laboral haya cotizado lo suficiente para cobrar el 100% de su pensión de jubilación. Estos son no menos de 36 años y medio este 2023. Subirá a 37 años en el año 2027, pero los años necesarios para cobrar el 100% actualmente son 36 años y medio. Luego está la situación de aquellas personas que están cobrando la prestación por desempleo o el subsidio para mayores de 52 años y reciben una carta del SEPE, que a partir de ahora, por cierto, va a llamarse Agencia Española de Empleo. Le cambiaron el nombre en virtud de la ley de empleo publicada hace un par de meses. Y, según esta carta, se les extingue la relación laboral por haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación. En estos casos, la extinción del paro o del subsidio para mayores de 52 años es válida siempre que se haya alcanzado la edad de jubilación ordinaria, los 65 años, 66 años o la edad que corresponda dependiendo del tiempo que haya cotizado la persona desempleada. Y no antes, porque si se extinguiese antes la prestación o el subsidio, esa persona podría verse en la necesidad de solicitar la jubilación anticipada a cambio de una penalización. Y eso sí que no se contempla por la ley. Hay personas que reciben a los 65 años una carta por el Servicio Público de Empleo Estatal, por el SEPE, pero no han cotizado lo suficiente para jubilarse a los 65 años. Por tanto, si se jubilasen a esa edad, padecerían una penalización por jubilación anticipada. Y eso siempre que puedan acceder a la misma, porque para acceder a una jubilación anticipada se precisan 35 o 33 años como mínimo cotizados. Y no todo el mundo tiene ese tiempo cotizado. En cualquier caso, si se recibe una carta del Servicio Público de Empleo Estatal o de la Agencia Española de Empleo, como va a llamarse a partir de ahora, extinguiendo la prestación por desempleo o el subsidio, pero aún no se ha cumplido la edad para acceder a la jubilación ordinaria, se puede recurrir, porque la ley sólo contempla la extinción una vez cumplida esa edad de jubilación ordinaria y no antes. Y finalmente llegamos a los funcionarios que cotizan en las clases pasivas, que tienen dos modalidades de jubilación. La voluntaria, a partir de los 60 años, siempre que hayan cotizado como mínimo 30 años, siendo computables también las cotizaciones en regímenes distintos de la Seguridad Social, y la jubilación forzosa, a partir de los 65 años, salvo contadas excepciones que pueden jubilarse de forma forzosa a partir de los 70 años, como los funcionarios pertenecientes a cuerpos docentes universitarios, jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia o registradores de la propiedad que tienen contemplada esta posibilidad de prolongar su jubilación hasta los 70 años. Esta es la llamada jubilación forzosa de los funcionarios pertenecientes a las clases pasivas del Estado. Y con esto queda explicado todo lo relativo a la jubilación forzosa, por lo menos todo lo que quería explicar yo en este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like y suscribíos a mi canal de YouTube. Me despido de vosotros, os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.